En Bosnia 11 personas han sido detenidas este martes acusadas de tener vínculos con el terrorismo yihadista. Los arrestos se han producido en Sarajevo y sus alrededores y en ellos han participado un centenar de agentes especiales. Desde el final de la guerra bosnia se han perpetrado 11 atentados en el país, todos cometidos por personas vinculadas al yihadismo.